El especialista en meteorología Agustín Moreira del Centro Humboldt nos comparte el pronóstico del tiempo para las próximas horas y parte del fin de semana. En relación a los frente fríos, hay un frente frío número 26 que se ha desplazado más hacia el este de Cuba, la frontera sur de Cuba, hacia lo que es el Atlántico y este está generando que parte de estas masas que están circundando en lo que es en el Caribe, están siendo trasladadas por corrientes de bajo nivel sobre el territorio nacional. Hay otro frente frío que es el número 29 que está allá en el Golfo de México, va con desplazamiento a la península de Yucatán, pero se va a desplazar hacia el este buscando entre la Florida y Cuba. ¿Qué sucede? Que este frente frío, aunque no ingrese a Centroamérica, parte de esas masas de frío van a ser transportadas en una forma hacia Centroamérica y van a generar algunas condiciones siempre de bajas temperaturas normales que vamos a tener en el territorio, pero van a ocasionar fuertes vientos, ráfagas bastante fuertes a partir de hoy a mañana miércoles hasta el fin de semana, como también posibilidades de algunas lluvinas y lluvias ligeras en el centro de Nicaragua, en el Caribe con mayor intensidad y en la zona del Pacífico algunas lluvias esporádicas como las tuvimos ayer que fueron unas brisas que se presentaron en el noroccidente que se están dando debido a una condensación entre las altas presiones de 1.014 a 1.018 mililares combinadas con estas masas de frío. El especialista además brindó recomendaciones para los pescadores ya que a causa de los vientos habrá una variación en las mareas tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Las recomendaciones que hacemos es que en la parte del Caribe deben tomar mucha precaución con la lluvia, con las descargas eléctricas y principalmente con las fuertes marejadas y fuertes vientos, como también en el Gran Lago y en el lago de Solotlán donde debemos tener mucho cuidado en relación a pequeñas embarcaciones de poco calado que pueden ser volcados debido a estas fuertes mareas y fuertes vientos que se presentan dentro de los lagos. Para Noticias 2 se les informó Gabriela Solórzano.